El reconocido abogado Carlos Salcedo se refirió esta tarde al caso del suspendido juez Juan Francisco Consoró, indicando que si bien es cierto todo servidor público está sujeto al escrutinio y a ser investigado, también se debe tener en cuenta que cuando hay una investigación de parte del Ministerio Público, dichas informaciones deben ser reservadas. Pero el Ministerio Público, como representante de la sociedad, es un ente de garantías y debe cuestionarse seriamente la forma en como lo está haciendo en los últimos tiempos, yéndose a los medios de comunicación primero para simplemente afectar honra y honor. Agregó que la forma mediática en la que actuó la PEPCA en este caso fue un atropello, ya que el referido magistrado no sabía de las acusaciones en su contra hasta que se delucidaron los hechos en los medios de comunicación. Y lógicamente, en esa forma de actuar, procesalmente hablando, por parte de la PEPCA, es una forma de absoluto abuso a los derechos fundamentales. Asimismo, el abogado Aneuris Mercedes también se refirió al tema, indicando el peligro que representa el perseguir magistrados ante las sentencias que puedan otorgar en torno a ciertos casos. Se recuerda que el día de hoy el juez Rodríguez Consoró se pronunció sobre el tema, indicando que el Ministerio Público quiere ser juez y parte. Por otro lado, la Inspectoría General solicitó al Consejo del Poder Judicial la suspensión provisional con disfrute de sueldo al magistrado Juan Francisco Rodríguez Consoró. En contra del magistrado Rodríguez Consoró se realiza una investigación por faltas graves en el ejercicio de sus funciones contenidas en el artículo 66 de la Ley de Carrera Judicial 9327-98. Para Telenoticias, Santiago Druyard.